Estamos a un mes de la salida del nuevo y flamante Black Ops 6 y también estamos a casi 20 años de la salida del primer juego de la saga Call of Duty desarrollado por Treyarch principalmente. Así que no sé ustedes, pero no encuentro mejor momento para que hagamos un ranking completo de todos los juegos de la saga Black Ops, o para ser más precisos, todos los juegos de Call of Duty desarrollados por Treyarch. Estamos hablando de 7 juegos completos, cada uno con sus más y sus menos, con sus diferentes modos y claro, con sus diferentes polémicas. Estoy seguro de que encontrarán cosas más que curiosas aquí y probablemente no estemos de acuerdo en muchas cosas. Así que por favor, antes de empezar, déjenme en los comentarios sus propios rankings de la saga Black Ops y ya sin más relleno, comencemos. Sin dudas la sustancia de este ranking se encuentra en los puestos altos y esto es porque los bajos están más que claros para todo el mundo. Call of Duty 3, el primer juego de la saga desarrollado por Treyarch, no puede ser descrito de otra forma sino como una completa aberración. Esta fue la tercera entrega de la trilogía original de la saga COD y para este punto la saga ya tenía una fórmula desgastada. Los anteriores juegos se limitaron a recrear batallas de la segunda guerra mundial y que este no se saliera de ese molde fue un golpe duro para quienes querían ver un avance real en esta saga. Creo que no podemos echarle toda la culpa a Treyarch, no creo que hayan tenido mucha libertad creativa, a decir verdad. Se vieron bajo las órdenes de una Activision que tuvo que recurrir a ellos para crear un tercer juego de segunda guerra mundial mientras que Infinity Ward creaba el próximo gran proyecto de la saga. Pero nada de eso quita todos los pecados de esta entrega. Una campaña completamente olvidable, genérica y mal hecha, físicas terriblemente implementadas, un sistema de artillería asqueroso y nada intuitivo, unas secuencias de tanques horrorosas, quick time events ridículos, una movilidad horrorosa también y que te deja vendido todo el tiempo, las gunfights son tan horribles que las armas funcionan mejor sin apuntar, el multijugador es algo mejor en algunos sentidos, por ejemplo allí si puedes correr, cosa que en la campaña no. En este sentido es muy continuista, pero en líneas generales es un juego desastroso que ni siquiera se dignó en tener un tercer modo. Es increíble pensar que a día de hoy Treyarch pudiera ser una reverenda cagada como este juego, que no puede estar en otro sitio sino en lo peor de la saga Black Ops, si hablamos de lo peor de Black Ops, Black Ops 4 tiene que ser el juego más deshonroso que porte ese nombre como subtítulo, es un juego que no tiene ningún sentido, que no hay por dónde cogerlo, estamos hablando del primer y único Call of Duty de toda la franquicia que salió al mercado sin un modo campaña, si, ese modo que ha sido la insignia desde que la saga misma nació, se quedó por fuera, es una total falta de respeto para los jugadores, porque además no se entiende realmente el por qué no hay campaña. En medio del multijugador nos colaron este modo de historias de especialistas que nos cuenta la historia del roster de personajes más genérico que existe, incluso sacaron cómics para tratar de darles algún tipo de contexto y de trasfondo, y es una lástima porque aparte de todo el asunto de los especialistas, la parte de la familia Mason realmente me gustó, tenía un potencial tremendo que, de ser narrado en una campaña de calidad, pudo ofrecernos una gran historia. Sé que el estudio quedó con miedo después del fracaso que fue Black Ops 3 en cuanto a campaña, pero volvieron a dejar muchísimo potencial sin explotar. Tanto es así que el juego nos ofrece la respuesta definitiva de si Víctor Reznov sobrevivió o no, y la gente no se enteró. Este juego salió en 2018, plena época del auge de la moda pasajera que fueron los Battle Royale, y como la saga estaba en un momento frágil, decidió dejarse llevar y sacar un Black Ops como una respuesta a Fortnite y a otros grandes títulos. Lo peor de todo es que intentaron abarcar muchísimo y nada les funcionó. Black Ops está lejos de ser recordado como un buen Battle Royale. Si te metes hoy en día y lo comparas con otros productos, como por ejemplo, sin irnos más lejos, Warzone, se ve como algo mal hecho, algo barato y de mala calidad. Y lo triste es que, por los recursos que se le dio a este modo de pacotilla, se dejaron de darle recursos a los zombies y al multijugador, que ojo, ambos estaban llamados a ser los mejores modos de la entrega. El caso del multijugador es algo aparte, creo que todo el que lo haya jugado unas cuantas horas puede dar fe de que es uno de los mejores multijugadores de toda la franquicia, y curiosamente, es el último que no tuvo el tan odiado Skillbase Matchmaking, así que muchos pueden considerarlo como el último gran multijugador de COD. Lo malo viene con los zombies, modo que, a pesar de que pueda ser divertido, no puede ser tomado en serio. Sí, tuvimos Nine y Alpha Omega, que son mapas verdaderamente de calidad, por los que la gente no daba nada. Pero, por ejemplo, Voyage of Despair fue una total decepción. Mismo caso de Classified, que era solo una reimaginación de Five, igual que Blood of the Dead con Mob of the Dead, exceptuando el hecho de que Blood of the Dead destruye la historia y le quita mucho encanto al mapa original. En este juego volvieron cosas absurdas como que las armas no mataran, simplemente para satisfacer los deseos de un grupo de puristas que creen que la esencia del modo zombie debe ser el ser imposible de jugar. Cosas como quitar el Juger, o que un lanzacohetes común y corriente sea más poderoso que cualquier arma especial, es toda una triste conjunción de factores. Realmente Black Ops 4 tenía potencial para ser un gran juego, y fue la despedida del universo zombie, una muy triste y que probablemente no está a la altura de lo que el modo ameritaba, pero aún así tuvo el coraje de terminar muy entre comillas con este universo. Es un juego que luce como esos juegos que intentan imitar a Call of Duty y fallan estrepitosamente en el intento. No es un juego digno de la calidad que Treyarch representa y que también tiene que quedarse en el fondo de cualquier consideración. Ahora, a partir de aquí empezamos a considerar a los juegos como buenos, te pueden gustar más o menos, pero a nivel objetivo nadie puede negar que tienen calidad. Empezaré con Black Ops 3 y quizás esto les sorprenda a muchos. Si ves mis videos un poco seguido, sabrás que yo tengo a Black Ops 3 muy alto en mis consideraciones. Es de mis juegos favoritos de toda la saga y prácticamente solo tengo cosas buenas que decir si me preguntan. Ahora, si hablamos de manera medianamente objetiva, no puedo dejar de mencionar todos los errores que tuvo esta entrega. El primer y principal error fue llamarse Black Ops. Sé que la continuidad de los zombies sigue aquí y que la historia de Leather se desarrolló por fin de una manera buena aquí. Pero si nos ponemos muy quisquillosos, la historia de Leather comenzó en World at War. Para mí el problema de que el juego se llame Black Ops 3 va más allá de eso. Y es que el juego no tiene nada que ver con lo que es la saga Black Ops. No hay ni rastro de ningún Mason, de Woods, no hay… hay una mención por encima de Raúl Menéndez, que es el mejor villano de la saga. Las conexiones con el resto de la saga son mínimas. Y si nos vamos al multijugador, el estilo cambia muchísimo también. A pesar de los remakes de mapas que hayan, es algo completamente aparte. Yendo modo a modo, la campaña, si bien tuvo aspiraciones narrativas muy altas, no terminó siendo nada. Hay juegos que veremos más adelante que requirieron de poco para hacer grandes historias. En cambio, este Black Ops 3 lo tenía todo para hacer la mejor campaña en la historia de la saga y lo desaprovechó todo con su terrible narrativa. Con sus personajes que no son tan memorables como deberían, su jugabilidad innecesariamente compleja, su enfoque en el modo cooperativo que hace que la experiencia se arruine en parte. Tuvo cosas geniales como el tema del tablero de honor, los desafíos, la creación de clases, el tema de la interfaz neuronal directa está bien e incluso el modo pesadilla, que está bastante genial. Pero no podemos decir que sea una buena campaña. El multijugador personalmente creo que está muy bien. La nueva movilidad cambió como concebimos Call of Duty y nos dio el mejor año en toda la historia de la saga en términos de comunidad. Es cierto que a muchos no les gustó el tema del mercado negro y de muchas armas que se introdujeron, pero realmente no pienso que eso arruine la experiencia. Y si nos vamos a los zombies, tenemos el que, en opinión de este humilde servidor, es el mejor modo zombie que hemos visto jamás. Con los mejores mapas y con la mejor historia. O bueno, eso de los mejores mapas es relativo, más bien yo diría que es el mejor juego a nivel de consistencia, ya que los mapas que son originales son buenos de inicio a fin, desde Shadows of Evil hasta Revelations. El peor pecado de este modo, sin dudas, es lo repetitivo que se volvió en términos de reciclar contenido. Uno de los mapas de salida de este juego fue The Giant, que no es más que una remasterización completa de Der Riz. Y como quinto DLC de esta entrega, tuvimos Zombies Chronicles, que es el culmen del reciclaje de contenido. Remasterizando un montón de mapas, en vez de destinar esos recursos a hacer otros mapas, o, al menos, hacer que la batalla final del último mapa de la historia del éter fuera mejor, no un reciclado de la batalla del primer mapa. O que la batalla final de Goroth Grovin no fuera reciclada de la campaña de manera grosera, o que las armas especiales de Drey Zendrage no fueran un especialista del multijugador, pero con diferentes colores. Black Ops 3 es un juego de claroscuros, al que yo personalmente tengo muchísimo cariño, pero que, en honor a los demás juegos de esta saga, no lo podemos ver más arriba que esto. Me duele muchísimo tener que ver a Black Ops 1 en este puesto. Siento que siempre que se habla de este juego, se está hablando del mejor de todos los tiempos. Pero, en orden de hacer el ranking más objetivo que yo pueda hacer, sin que mis preferencias afecten demasiado, creo que es justo poner Black Ops 1 aquí. Si hablamos de la campaña, estamos hablando de una de las mejores campañas de esta saga, por no decir que la mejor. Es la que más esfuerza en construir su universo. Toma todos los elementos realistas que se le antoja y los pone al servicio de su narrativa. Mezcla lo crudo que fue su antecesor con la espectacularidad de la saga Modern Warfare. El único y gran error que tiene esta entrega son los antagonistas. Creo que ni Dragovich ni Kravchenko se sienten como el antagonista que debería tener un juego como este, y dado que ellos tienen una importancia prominente aquí, siento que es algo que lastra muchísimo una campaña que no deja de ser excelente por eso, ojo, pero que no podemos marcar de manera contundente como la mejor de todas. El multijugador fue verdaderamente continuista con lo que fue Warfare 2 en el sentido de la paleta de colores, del catálogo de armas, de las rachas disponibles. El mayor añadido en este juego fue un sistema de personalización, si bien rudimentario, estaba allí. También el sistema de dinero, que creo que era algo que nos gustaba a todos y daba muchísimo de sí con el tema de las apuestas. Lamentablemente no podemos decir que este haya sido un multijugador histórico. Siento que no tenía un gran atractivo y que por eso se vio opacado, no solo por su sucesor, sino también por Warfare 2 y Warfare 3. Los zombies son sin duda alguna el plato fuerte de este juego. Aquí la historia del Ether tuvo un mayor desarrollo. Tuvimos mapas con muchísimo carisma y personalidad, mapas que absolutamente todos recordamos y uno de los mejores easter eggs de toda la franquicia. Lamentablemente siento que es un modo deficiente en comparación con lo que pudo dar. En términos realistas, solo hay dos mapas verdaderamente buenos en este juego, King of the Earth Totten y Ascension. Los otros son más la nostalgia. Todo el mundo te habla de Moon, de lo excelente que es Moon y de su gran easter egg, pero nadie juega a Moon. Y con razón, es un mapa tedioso. Todos adoramos que en Call of the Dead tengamos a George Romero como antagonista, pero es un mapa que se quedó en eso. Es un mapa carismático pero sin sustancia. 5 es probablemente el mapa más injusto de toda la franquicia, y no lo digo por el ladrón del Pentágono. Shangri-La es una maravilla en cuanto a ambientación, pero no creo que nadie nunca se despierte con ganas de jugar Shangri-La. Y el resto fueron mapas de World at War, pero con las armas y la movilidad de este juego, que por cierto, las armas no matan un carajo. Por lo tanto, reducen la experiencia hacia rondas altas a una estrategia muy definida que limita al jugador. Delacops 1 es un juego al que adoro personalmente. Y no sé si ya vieron el video en el que dije esto, pero su menú de inicio es legítimamente una obra de arte dentro del mundo de los videojuegos. Cosas como la terminal y el modo de Dobs Arcade no hacen más que agigantar su leyenda y cimentar la personalidad de esta entrega. Y probablemente ninguna otra tuvo tanto carisma después de este primer Black Ops. Además, eso es el padre de la mejor subsaga de todo Call of Duty. Pero, afortunadamente, algunos de sus sucesores lograron superarlo. Muchos me querrán matar por esto, pero sinceramente creo que Black Ops Cold War debe ocupar este lugar. Sé que el juego es muy reciente y muchas personas siguen creyendo que fue malo, pero cada vez más la gente se va dando cuenta de que Cold War es realmente un gran juego y probablemente es el mejor juego de la saga en los últimos 6 o 7 años. Hablamos de lo que muchos creían que iba a ser el reboot de la saga Black Ops, pero que terminó siendo una secuela como cualquier otra, que aprovechó todo lo bueno de las anteriores. En la campaña, si bien es algo más corta, creo que legítimamente estamos hablando de una campaña que supera a la de Black Ops 1. En esencia, el guión es el mismo, un soldado al que le lavan el cerebro, solo que aquí se le da una vuelta de tuerca. Aquí volvemos a ver a los legendarios Mason Woods y Hudson, nuevos y renovados, con más carisma, más badass, pero están acompañados por un tipo que se roba el show absolutamente, por la gran incorporación de esta entrega, el grandísimo Russell Adler, un personaje que vino a romper el molde de la saga. Dependiendo de cómo vivas la experiencia de este juego, Adler cumple a la perfección tanto el rol del héroe protagonista carismático, que siempre está junto a ti y que es nuestro constante apoyo, o, para muchos otros, puede ser ese villano que solamente nos manipuló, se aprovechó de nosotros y nos desechó cuando ya no le éramos útiles. Esta campaña es todo lo que fue Black Ops 1 en su momento, pero llevado a otro nivel. Es verdad que no tuvimos la gran historia de Reznov, eso es irreemplazable, pero con lo que tuvimos aquí, la trama de la KGB, el proyecto Greenlight, el antagonista que fue Persus y todas esas cositas terminaron por darnos una campaña de muy alto vuelo. Tanto así que Treyarch consideró que ameritaba una secuela protagonizada por, quien más sino, el papucho Adler. El multijugador fue algo curioso. Creo que cualquier comentario que se haga sobre este juego siempre será achacándole el duro skill-based matchmaking que tuvo. Pero si dejamos eso de lado, tenemos entre manos un buen multijugador. El sistema del armero fue un soplo de aire fresco para esta franquicia. Es verdad que no todos los mapas fueron buenos, pero algunos fueron excelentes. Aunque sí lo penaliza mucho el reciclar tantos mapas clásicos, como también lo penaliza un sistema de rachas bastante mal planteado. En ese sentido, entre sus más y sus menos, creo que tuvo un multijugador nivel de Black Ops 1 perfectamente. Ahora, con los zombies, aquí sé que habrá mucha polémica en los comentarios, pero genuinamente siento que los zombies de este juego son superiores a los de Black Ops 1. Primero que nada, estos fueron los primeros zombies en la saga en tener una dificultad verdaderamente justa y no artificial. Desde el inicio de los tiempos, los zombies tenían un sistema de dificultad artificial hecho para que nunca pudieras ganar, algo que se hizo de manera muy arbitraria, ya que a medida que pasaban las rondas, la salud de los zombies aumentaba hasta el infinito. Esto hacía que tarde o temprano llegara el momento en el que matar zombies fuera casi imposible, así que desde el inicio de las partidas estabas condenado a perder, pero no por las razones correctas. Eso fue hasta que este juego se animó a eliminar ese sistema y dejar la salud de los zombies fija a partir de la ronda 40 si no estoy mal, pero se aumentaba el daño que los zombies hacían. Este es un sistema muchísimo más equilibrado que realmente respeta al jugador, además de otras cositas como permitirle al jugador elegir con qué arma iniciaría las partidas, permitiéndole a los jugadores nuevos empezar con armas más potentes en lo que se acostumbran al modo, mientras que los veteranos podían empezar con la clásica 1911 o armas de melee. Este es un enfoque mucho más amplio que deja de lado un sistema elitista que excluía a cualquier jugador recién llegado y le daba la chance a los más nuevos de tener buenas partidas, mientras que los veteranos podían tener una experiencia ajustada a lo que ellos quisieran. Muchos tachan a los mapas de este juego de no tener personalidad y de no ser como los de antes, y si bien puede estar de acuerdo en ciertos mapas como Forsaken, que me parece un mapa muy regular por no decir malo, tenemos mapas como The Machine o Firebase Z, que son mapas con una gran ambientación al nivel de los clásicos, y luego tenemos Mauer der Toten, que es legítimamente uno de los mapas con mejor ambientación de toda la franquicia. El modo fue llevado más allá y tuvimos modos como Onslaught, que nos permitía jugar a los mapas multijugador con zombies, algo que la gente pedía desde Black Ops 1, solo que aquí no te sacaban dinero para tenerlo. O también el modo Outbreak, que era una experiencia completamente distinta, pero que tiene su gracia y su personalidad, y que solo nos da más horas de entretenimiento. Pero, más allá de todo lo bueno que yo pueda decir de este modo, lo que es indiscutiblemente lo mejor de toda esta entrega, y que inmediatamente lo catapulta en una de las mejores de toda la saga, es que todo este contenido del que les hablé, es absolutamente gratis. Creo que muchos se identificarán con mi caso, pero durante mucho tiempo no tuve acceso a los DLC. En World at War no pude jugar otra cosa que no fuera Nakder un Totem, y adivinarán que me aburría bastante. En Black Ops 1, se podía jugar Kino y Five, y si bien me divertía mucho más, solo podía ver videos en YouTube e imaginar lo divertido que sería jugar otros mapas. En Black Ops 2 fue más de lo mismo, solo pude jugar Transit, y se me hacía agua a la boca, probar obras maestras como Origins y como Moff. Esas experiencias, incluso en Black Ops 3, estaban limitadas a quienes tenían suficiente dinero como para derrocharlo en un paquete de contenido descargable adicional, siendo que muchos ya pagaban el juego completo. Es sencillamente una práctica abusiva. En cambio desde Cold War, todos los mapas que salieron lo hicieron de manera gratuita para todos los que compraron el juego. El modo Onslaught, el modo Outbreak, cada mapa principal, todo era gratuito. Eso es una verdadera democratización del contenido dentro de un juego que la gente ya pagó. Fue la primera vez que no se trató a los jugadores como una vaca a la cual sacarle la leche. Y sin dudas, ese solo hecho ya lo catapulta a lo más alto. Pero por todo lo demás, creo que legítimamente estamos hablando de una de las mejores entregas de esta franquicia. De no ser mejor porque, muy a mi pesar, hay una mejor. Antes de pasar con el número 1, no podemos dejar de lado al mejor juego que encontraremos en todo este ranking. World At War fue un juego que salió antes de que la saga Black Ops naciera, fue el pionero, fue la oportunidad de redención de Treyarch y realmente fue el primer juego verdaderamente oscuro. No se me caen los anillos al decir que este es el mejor juego de segunda guerra mundial jamás hecho y creo que hay un cierto consenso en eso. Lo que World At War ofrece va más allá de ser un videojuego en el que disparamos o un acercamiento a la segunda guerra mundial. Es una experiencia con todas las letras. Lo que hace World At War no lo hace ningún otro juego de la saga. Es un juego que se define a través del horror. Es un juego tan inmenso dentro de su pequeñez. Es un juego que viene a mostrarnos los horrores de la guerra de primera mano. Quiere que veamos toda clase de atrocidades. Quiere que sintamos que la guerra no es ningún juego. Las armas no se sienten cómodas ni divertidas de usar. Bajas que en cualquier otro juego serían satisfactorias, aquí son espantosas. Entornos que en cualquier otra circunstancia serían preciosos, aquí no son más que cementerios. Esa gran victoria que conseguimos al final de nuestro viaje, lejos de ser el acto heroico que es en otros juegos, aquí es como una victoria pírrica, hecha para hacerte sentir mal por todos los errores que has visto. Aquí no hay ni buenos ni malos, no hay ningún tipo de virtud, solo hay un baño de sangre sin fin. Esto es algo que mucha gente no sabe, pero este juego tiene un sistema de moralidad escondido. A lo largo del juego hay decisiones que tendremos que tomar y que nos definirán como personas, y después de todo, al final de nuestra jornada, sabremos si somos unos auténticos monstruos, si hicimos lo que consideramos necesario o si nos mantuvimos firmes y rectos ante los horrores del mundo, enfrentándolos con honor. La historia que cuenta este juego es una verdadera maravilla, y lo hace con muy poco realmente, y sin dudas esto no hubiera sido posible de no ser por el trabajo que se hizo en ambientación, constantes entornos ominosos que se extienden a lo largo del juego. Por alguna razón, visitar los mapas multijugador de este juego es perturbador cuando están vacíos, es inquietante. Los sonidos que podemos escuchar le quitarían el sueño a cualquiera. Ya desde el menú sabemos que no estamos ante tu típico juego de segunda guerra mundial, pero ya si pasamos a los zombies, todo se vuelve una locura. ¿Quién iba a pensar que un modo de juego que empezó como el divertimento de un puñado de desarrolladores, terminaría siendo el mejor modo de una de las franquicias más grandes del mundo del gaming? Es verdad que tienen muchísimos errores como la dificultad artificial, o que ciertamente están limitados, pero nada de eso le puede quitar un ápice de calidad a este juego que legítimamente es una obra maestra, y si tuviera que argumentar por qué está en segundo lugar de este ranking, diría que es el mejor videojuego de toda esta franquicia, pero no es el mejor juego de esta saga. Gústele a quien le guste, el trono como el mejor juego de la saga Black Ops no puede ser ocupado por otro que no sea Black Ops 2. He estado batallando contra la idea durante mucho tiempo aquí en el canal, he sido de los principales detractores de esta entrega, pero la verdad es innegable, Black Ops 2 es el mejor juego de toda esta franquicia, claro que tiene sus errores, pero no hay nadie más digno que él para ser el mejor. La campaña por su parte tiene sus máses y sus menos, ya lo he dicho muchas veces, la parte futurista de la campaña es un lastre bastante grande, pero la parte del pasado es una obra maestra, y por sí sola podría ser la mejor campaña de toda la saga. La campaña conserva el tono oscuro y misterioso de su antecesor, pero redobla la apuesta. Black Ops 1 nos ofreció a Víctor Reznov como el mejor personaje de la entrega, y sin duda es uno de los mejores de la saga, pero lamentablemente bailó solo, no tuvo un antagonista a la altura. Black Ops 2 corrige eso, ya que nos ofrece a Frank Woods como uno de los mejores personajes de toda la saga, con mejor construcción y mejor desarrollo, pero a su vez lo acompaña y complementa Raúl Menéndez, indiscutiblemente el villano de mayor calidad de esta saga. Es el de más personalidad, el de mayor humanidad, pero al mismo tiempo el más implacable, de los únicos que derrotan a sus enemigos. Es increíble ver como el hombre removió cielo y tierra porque le quitaron a su hermana. Hablamos de uno de los únicos tipos verdaderamente humanos dentro de una saga de disparar a lo loco. La campaña, sí, termina mal, y se desvirtúa con el paso de las misiones, pero lo que hace bien lo hace de manera tan excepcional que es imposible no reconocerlo. El multijugador es el único de esta saga al que le cabe la palabra perfecto como adjetivo. En todos los sentidos es el mejor. Quizás las rachas están algo más rotas de lo que deberían, pero de resto no hay ni un pero. Tiene el armamento más equilibrado de los únicos juegos de toda la saga en los que las armas matan sin excepción y todas sirven para jugar bien y divertirse. El catálogo de mapas es perfecto, se mantiene fiel a una fórmula determinada y la explota al máximo, dándonos los mejores mapas de esta saga sin discusión. El tema de personalización y DLC se estuvo bastante bien, fue precursor en muchos sentidos y sin dudas nos dio la mejor experiencia multijugador. El tema gráfico no es uno que yo suela ponderar, me parece que es algo más bien secundario, pero el arte que tiene este juego es un gran mérito y es adelantado a su época, o al menos para los estándares de la saga. Y hablando de los zombies, volvemos a los claroscuros. La dificultad artificial sigue estando, pero se hicieron muchos ajustes como mejorar las armas, un perk que te hace matar como 4 veces más rápido, armas especiales que realmente valían la pena, bueno, la mayoría, y cositas que le daban herramientas al jugador. La jugabilidad fue mejorada y puesta al servicio de mapas que, pues, ¿qué puedo decir? Transit y Die Rise tienen que ser los peores mapas que Treyarch jamás desarrolló, mismo caso de Nuketown que no tiene el más mínimo sentido. Pero los otros tres mapas son genialidades, son cosas que solo un mago puede hacer. Buried es probablemente de los mapas más infravalorados de todos zombies, es un mapa que desborda carisma y que está muy bien hecho. Pero ya si hablamos de Mob of the Dead y Origins, hablamos de los mejores mapas en la historia de Cod Zombies en ese orden. Son el culmen, son la epítome de todo lo que zombies ha sido, son el punto más alto y son lo mejor que veremos jamás. No me moveré ni un centímetro de mi posición. Black Ops 2 es un juego terriblemente sobrevalorado y los estándares exagerados que la gente se puso gracias a este juego han resultado terriblemente perjudiciales para la saga. Pero que esté sobrevalorado no le quita ni una pizca de la calidad a lo que hoy tengo que reconocer como el mejor juego de la saga Black Ops. Pero bueno mis amigos, ese fue mi ranking. Creo que hay muchas sorpresas, cosas que realmente alguien que vea seguido mi canal no se esperará, pero estoy realmente contento con el ranking. Si bien Modern Warfare siempre va a ocupar un espacio especial en mi corazón, de un tiempo acá la saga Black Ops es la saga que más estoy disfrutando de jugar. Cualquiera de sus entregas. Quería hacer un video mostrando verdadero cariño a esta subsaga desarrollada por Treyarch, que tanta felicidad nos ha traído y solo espero que Black Ops 6 venga a ocupar uno de los puestos altos en una saga que, con sus puntos bajos, siempre ha sabido entregar caridad. Repito que para formar este ranking trate de ser objetivo, pero siempre mi opinión personal va a jugar, por eso quiero leerlos a ustedes amigos. Díganme, ¿cuál es para ustedes el mejor y el peor juego de esta saga? Si quieren hagan la lista completa abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos, más en videos como este que son para verdaderos amantes de la saga Call of Duty. Ah, y se me olvidaba, si quieren que haga esto mismo, pero con la saga Modern Warfare, o mejor dicho, con los juegos de Infinity Ward, solo basta con que me lo pidan, con que muestren apoyo y no dudaré en traerles un video así. Pero eso fue todo por hoy, quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.